La Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Coríntico Hermanos, Cristo no me envió a bautizar sino a anunciar la buena noticia, y este sí recurrirá a la democracia humana para que la cruz de Cristo no pierda su eficiencia. El mensaje de la cruz es la locura para los que pierden, pero para los que se salvan. Para nosotros es fuerza de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el hombre oculto? ¿Dónde está el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necesidad en efecto? Y aquel mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras de manifestación sin sabiduría. Dios quizá quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación entre los judíos, piden milagros y los griegos vayan en busca de sabiduría. Nosotros sin cambio predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Pero la fuerza y sabiduría de Dios, para los que han sido llamados tanto judíos como griegos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Al salmo respondemos, la tierra está llena del amor del Señor. La tierra está llena del amor del Señor. Aclamen justos al Señor. Es propio de los buenos. Alabarlo. Alaben al Señor con la cintura. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. La tierra está llena del amor del Señor. Porque la palabra del Señor es recta. Y Él cobra siempre con lealtad el alma, la justicia y el derecho. Y la tierra está llena de su amor. La tierra está llena del amor del Señor. El Señor cruzca el designio de las naciones. Él deshace los planes de los pueblos. Pero el designio del Señor permanece para siempre. Y los planes a lo largo de las generaciones. La tierra está llena del amor del Señor. Nos ponemos de pie para el Santo Amén. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran agnesias y cinco prudentes. Las agnesias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite. Mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, ¿Podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan. Pero estas les respondieron, No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala noxial y se cerró la puerta. Después, llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Pueden sentarse en este momento en el cual vamos a compartir la palabra del Señor. Y mucha gente cuando escucha las parábolas de Jesucristo cae en un gran error, ya que piensa de que esto es algo muy infantil. Dentro de una nociología, dentro de la teoría de un conocimiento, la profundización racional de algo, para muchos sería algo de muy baja categoría. Escuche bien. Para muchos sería algo de muy baja categoría las parábolas y no sería algo escrito en una categoría como los grandes de la época griega o no sería algo escrito como los grandes poetas o grandes anónimos, los cuales al expresarse expresaban muchas grandezas. Miren, esos son errores que uno tiene por tratar de igualar lo que es teología con filosofía, de tratar de igualar lo que es palabra de Dios con lo que son palabras de los hombres. Y cuidado, la filosofía se utilizó mucho para explicar la teología, para que vean. Era importante, pero la teología tiene una capacidad de profundización en lo sencillo y las parábolas en este caso. Es esta capacidad de que algo sencillo te lleva hacia algo tan grande. Al igual que la imagen de la semilla de mostaza que siendo la más pequeña crece tanto como un árbol, al igual que la fe que como un grano de mostaza, si tu fe es de tamaño grano de mostaza, las montañas se moverán. Miren, esa es la capacidad que tiene Dios a través de su palabra al llevarnos y al guiarnos hacia su grandeza. Pero mucha gente se equivoca y piensa que debe encerrarse en una idea de que esto es de baja categoría. No, querido hermano. Ese error fue el que cometió San Agustín en su tiempo cuando él estaba profundizando los pensamientos que estaban de moda, cuando él estaba profundizando las ideas que estaban de moda. Él despreció de esta misma manera la palabra de Dios. Él incluso las comparó y decía no puedo comparar a Hortensio y no puedo comparar a tal escritor con la Biblia. La Biblia es algo muy rústico y es porque en su momento él no entendió la forma de actuar de Dios. Dios no actúa dentro de los esquemas humanos en los cuales una razón llena de palabras rebuscadas y de pensamientos entrecruzados para tratar de hablar del ser, de la ontología, del ideal, de la realidad o de lo real. Dios no trabaja de esa manera porque Dios quiere llegar a todo. Así que desde lo pequeño Dios va mostrándonos las grandezas y esa es la forma de actuar de Dios y esa es la forma por la cual Él hace referencia al reino de los cielos y esa es la forma también de que nosotros aprendamos a ser más atentos con las cosas sencillas. Muchas veces nosotros queremos ser gerentes cuando ni siquiera hemos aprendido a ser empleados. Muchas veces nosotros exigimos a la vida ser millonarios cuando ni siquiera sabemos lo que es ganarse un peso, un boliviano, una moneda. Y a veces nosotros nos quedamos en esos grandes pensamientos, en esos grandes deseos y nos olvidamos de los detalles que son los que van construyendo los grandes proyectos. Nos olvidamos de lo insignificante que es lo que va construyendo lo significante y es así como el Señor nos quiere enseñar la grandeza de su reino y la grandeza de su amor con esta parábola de estas diez vírgenes, unas que son las necias y otras que son las prudentes. Y en esta necedad y en esta prudencia donde nosotros entendemos cómo el Señor quiere que nosotros vivamos nuestra vida, cómo el Señor quiere que nosotros pasemos nuestra vida y preparemos nuestra vida de la mejor manera siempre mirando los detalles. Estas necias no se fijaron en el detalle, se fijaron en esto grande que era encontrarse con este rey, se fijaron en esto grande con ser esposa de este gran rey, pero se olvidaron de ver los detalles tan sencillos como el aceite para no perderse en la oscuridad. Y de la misma manera el Señor quiere que nos preparemos en la vida para que no nos perdamos en la oscuridad de este mundo con las cosas sencillas para que avancemos hacia lo grande, para que caminemos hacia lo grande, para que veamos cómo verdaderamente se cumple en nosotros la palabra de Dios y las promesas de Dios a través de las cosas sencillas. Por eso que la mayor grandeza que tenemos nosotros los cristianos católicos está en algo tan sencillo que es un poco de pan y un poco de vino, algo tan sencillo. Dios no se quiso complicar, Dios no nos quiso complicar desde lo sencillo nos lleva hasta la grandeza de su vida, pasión, muerte y resurrección y es así como nos lleva a la salvación. De nuevo, San Agustín cometió ese error porque menospreció la palabra de Dios al mirarla desde una grandeza humana y no al mirar desde la pequeñez de Dios que nos lleva a las grandezas superiores que lo trascienden todo lo humano. San Agustín se perdió en estas ideas y en esta forma de pensar y en esta forma de vivir y es por eso que después de tanta oración de su madre Santa Mónica que hemos celebrado ayer, después de 30 años él tiene un encuentro personal con Cristo, con aquel que era tan sencillo pero a la vez tan grande era Dios, con aquel que se empequeñeció siendo Dios se hizo hombre, mire, siendo lo grande se hizo sencillo, se anonadó, se hizo pequeño, se hizo hombre, tuvo un encuentro, tuvo un encuentro tan grande, tan feroz, tan potente en su vida que recién se dio cuenta de cómo actuaba él y por eso es que esa frase tan famosa de San Agustín que dice tarde tardete a ver y eso sucede querido hermano con todo aquel que se pierde en tantas cosas y se olvida de los detalles tardete a ver tarde conocí tu amor tarde conocí tu grandeza tarde me di cuenta de cómo actuaba tarde conocido tu reino porque no lo conocía antes él se arrepentía siendo el gran santo de la historia de la iglesia siendo uno de los grandes santos de la historia de la iglesia se arrepentía por haber tardado tanto y queridos hermanos muchas veces pasa con nosotros que nos perdemos en tantas ideas absurdas y tontas que este mundo nos presenta y nos alejamos de aquel que es el único que verdaderamente puede engrandecer nuestra vida nos olvidamos de aquel que es el único que verdaderamente puede hacer nuestra vida grandiosa y maravillosa y cuando lo conocemos nos hemos dado cuenta de todo lo que hemos perdido de todo lo que hemos perdido en el tiempo en los momentos en las situaciones San Agustín el gran santo se dio cuenta de eso para que nosotros no perdamos los detalles de nuestra vida para que nosotros no perdamos las cosas sencillas de nuestra vida y así podamos como estas vírgenes que estaban listas no como las necias sino como aquellas que eran prudentes podamos llegar a este encuentro maravilloso con Dios podamos probar su grandeza porque nos dedicamos cada día de nuestra vida a cosas tan sencillas pero tan valiosas no pierdas eso en tu vida no olvides eso en tu vida eso sencillo es lo que luego se transforma en un gran tesoro eso sencillo es lo que luego demuestra la grandeza de la vida eso sencillo Dios nos lo regala llamándolo hogar llamándolo familia llamándolo amigo llamándolo seres queridos para que nosotros luego veamos la grandeza de aquello que Dios nos ha dado bendito sea el Señor Amén Amén